Los hechos delictivos de los últimos días están siendo investigados, pero no descarta, como lo adelantamos aquí en SN Sur Noticias, que se trate de un grupo fuera de Pérez Ledón, pero con colaboración de personas del Cantón. También las autoridades están investigando si los robos en casas, negocios y de personas en las calles tienen a los mismos responsables. Estamos viendo a ver si se trata de una única banda o varias, hemos estado compartiendo y recolectando información, ya esta semana tenemos programada con el organismo de investigación judicial una reunión de análisis criminal y propiamente de sentar y definir cuáles son los objetivos que vamos a determinar para esto. Y también, pues digamos, como darle un poquito más de forma con la información que podamos aportar a las investigaciones que ellos estén realizando al respecto. Para Oscar Jiménez no se puede hablar de una ola de asaltos y los hechos están entre los casos normales que se presentan en el Cantón. Siempre se han presentado este tipo de fenómenos de oleadas, digamos, en algún momento se dio el tema con las gasolineras, por ejemplo, y casi siempre ha obedecido, digamos, o en el pasado se ha dado a que son bandas foráneas que vienen acá. Además, se descarta que el aumento de la criminalidad tenga que ver con los hechos violentos que están azotando varias zonas del país. El hecho, por ejemplo, que se ha dado ahorita, digamos, paralelo a lo que ha pasado en Limón, es algo meramente de coincidencia, ¿verdad? Sí, por lo menos para las autoridades de este momento no tienen ninguna relación con esa situación. Y como lo decís vos, el hecho de preocuparse, de alertarse, pues sí es lógico, digamos, ante ciertas situaciones, ante varios eventos que se presenten. Sin embargo, pues, por lo menos nosotros como fuerza pública es lo que siempre vivimos, digamos, predicando, el tema de la prevención, el tema de cuidarnos de nuestros desplazamientos. Lo que las autoridades vuelven a repetir es que hay que tener mucha precaución para evitar ser víctimas del AMPA. Lo vemos de alguna forma, o es en cierta confianza que tenemos, estar solos en paradas de buses, abrir los locales a cualquier persona, algunas situaciones por ahí, ¿verdad? Que, pues, como institución hemos estado durante mucho tiempo buscando la forma de que la gente pueda, pues, adoptar mejores medidas de seguridad, ¿verdad? Y que el cantón, desgraciadamente, adolece mucho de eso, una cultura preventiva, el tema de las herramientas, inclusive, que tal vez no es lo que en este momento está, pues, preocupando más, pero es algo que está latente y más bien eso no preocupa a la gente y es lo que más ocurre durante todo el año en el cantón. Estos hechos están en manos del Organismo de Investigación Judicial. Estos hechos están en manos del Organismo de Investigación Judicial.